Siempre quise hacer una canción Que hablara sobre todo lo que me rodea Mientras sube el humo y la imaginación Mientras sube la marea Y desde el cielo azul Qué hermosa eres A lo lejos entre tus curvas increíbles Atardeceres Y me pongo a pensar Lo que es realmente hermoso Y me pongo a meditar De cómo fue posible La creación del mar Cómo fue posible La creación del mar Costa Rica Ella se llama Costa Rica Costa Rica Ella se llama Costa Rica Costa Rica Ella se llama Costa Rica Costa Rica Es mi país de donde vengo yo Bandera de tres colores Paisajes de mis amores Pa' qué buscar en otro lado Que lo tenemos todo En un sitio tan hermoso Son bellezas, paisajes, paz y tranquilidad Paso todo el tiempo alimentando mi creatividad Paso todo el tiempo alimentando mi creatividad Legalicen la 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 creatividad Arriba mi bandera, te canto a donde fuera Te canto aquí adentro y te canto a donde sea Comparto lo que invento y lo que hay en mi imaginación Y si no hay nada lo invento, así inventé esta canción Costa Rica, ella se llama Costa Rica Costa Rica, ella se llama Costa Rica Costa Rica, ella se llama Costa Rica Costa Rica, es mi país de donde vengo yo Es mi país de donde vengo yo Ey gente, si nos ayudamos entre nosotros El camino se hace mucho más fácil Que viva siempre el trabajo y la paz Ian 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 Ian